Es momento de hablar de un programa que antes era un concurso para encontrar el amor, ¿no? Estaba bonito, pero ahora es como un concurso de preguntas estúpidas para probar la paciencia de la persona que viene. ¿Qué es más difícil, enamorarte o sacar algún trámite legal? Es que a veces son muy complicados los trámites legales. Pues enamorarte... Va, 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 me gustó, me gustó, ¿eh? O sea, consigues una palanca y te haces los trámites de volada, ¿no? ¿Qué es más difícil, enamorarse o completarte? ¿Qué es más difícil, enamorarse o quitarle las manchas a una ropa interior que usaste? ¿Saben qué? Ya no quiero participar en esta dinámica. ¡No acababa! Hace puras preguntas idiotas. Estas preguntas son más absurdas que la masculinidad del potrillo, de verdad, no puedo creerlo. Pero no fue la única, llegaron más todavía. ¿Qué tan madura te consideras? Pues la verdad, sí muy madura. Pero podrías explicarlo como con algún ejemplo, no sé. ¿Cómo se ejemplifica la madurez, por favor? A ver, ¿alguien tiene una idea, pero que sea una idea madura? No estupideces, ¿no? ¿Nadie? Nadie. El otro día, en una fiesta, pidieron perlas negras para todos. Todos le echaron de shot y yo me la eché así poquito a poquito, para que no se me suba. No, ese no me sirve. ¿Me puedes dar otro ejemplo? El otro día me acosté con tres güeyes, pero yo misma llevé mis propios condones. Bueno, más o menos, pero otro ejemplo. El otro día vi la mitad de un documental, eso ya es de adultos, ¿no? Órale, un documental, eso sí es más duro, la verdad, mi respeto, señora. Por favor, díganme que ya no hay más preguntas como estas o me voy. Díganme una vez. ¿Te han besado debajo de la lluvia? Debajo de la lluvia sí me han besado, oye. Sí, también debajo de un puente, con un cholo que andaba, debajo de un camión urbano, con un chofer que me traía ganillas, debajo del ombligo, pues, ¿qué te platico? ¿Debajo del dedo chiquito del pie izquierdo? No, pero yo creo que me gustaría que tú fueras el primero. Lo mínimo, en algo me tocó ser el primero. Ven para acá. La verdad es que esa pati se ve que ha sido bien cachondilla desde que estaba apenas creciendo, ¿eh? Fíjate que yo estaba a punto de cambiarle de canal. Ya tenía el control aquí, me estaba temblando el dedillo. ¿Por qué? Hasta que se empezó a tocar un tema que a mí me llegó en lo más profundo de mi ser. ¿Cuál, cuál, cuál? Las enfermedades de transmisión sexual. Son temas serios, irritantes, pero serios. Hay muchísimas formas de pensar y de buscar relaciones, nada más yo sí les pondría una advertencia en algo. Hoy en día el virus de papiloma humano está por todos lados. De 10 hombres, 7 tienen virus de papiloma humano. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Pero respecto a la comunicación, ¿qué les dices a los enamorados respecto a la comunicación? Sí, es muy importante la comunicación, sobre todo cuando tienes virus del papiloma humano, ¿no? Porque se puede comunicar de un humano a otro a través del clásico. Creo que ya quedó claro lo del papiloma. Pero hablemos de fidelidad. ¿Qué tan importante es la fidelidad? Claro, tienes toda la razón. La fidelidad es muy importante, sobre todo en cuestiones de virus de papiloma humano, porque si no eres fiel, ahí andas esparciendo el virus. ¡Pum! Virus, 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 papiloma, papiloma, papiloma. ¿Sabes qué? Ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, Juan Carlos. Muchas gracias. Hay que despedirnos. Hay que despedirnos del virus del papiloma humano para siempre. Un saludo a todos los que tienen virus de papiloma. Gracias, gracias, Juan Carlos. Gracias, Dios mío. No puedo sacarme esa palabra de la cabeza. Papiloma humano, de verdad. Para aprender más sobre esto, vayan al Papiloma Museo del Niño. Lo que yo he visto es que cada día los enamorados son más lanzados y les vale... Ya no hay moral, pura cachondería, candente, de puerto ganoso, con unas tres abuelocas encima. ¡No, Carlos! O sea, no piensan ya. ¿Qué harías si yo un día te propusiera que saliéramos encuerados a la calle? Pues simplemente no lo haría y ya. Va, va, va. ¿Pero qué harías, por ejemplo, si yo un día me meto a donde tú te estés probando lencería? ¿Me dejarías verte encuerada? No, tampoco. ¿Como para qué? Si te pido que me mandes unas fotos encuerada... Tampoco funcionaría. ¿Algún día te veré encuerada? No. ¿Y si yo me encuero ahorita...? Dios mío, qué asco. ¿Te encuerarías tú? No, tampoco me estás motivando. ¿Neta? Este programa debería, neta, ser clasificación C. Hay demasiadas cosas. Papiloma, desnudo, hombres con pelo de colores. Bueno, pero de repente este programa inculca valores porque la familia es lo primero y lo más importante. ¡Claro! Y el trabajo. Siempre te cuidaría, serías mi princesa, ¿sabes? Pero perderías tu trabajo, o sea, podrías perder tu cama. A ver, sí, sí, que a lo mejor perderías tu trabajo. O sea... No me importaría porque el trabajo va y viene siempre y el amor, encontrarlo es muy difícil. Señor, pero es que neta no entiendo por qué estoy despedido. A ver, a ver, señor, si no me equivoco, usted dijo en Enamorándonos que le importa más el amor que el trabajo. ¡Ay, no más! Y gente así no nos sirve, queremos personas comprometidas. O sea que váyase de aquí, vaya a buscar el amor. No, ay, aparte me batearon, me lleva la... Y nos regresa la cajita porque esa la ocupamos aquí, si no, se la vamos a descontar el finiquito. ¿Saben qué? Paremos aquí porque este programa me está quitando las ganas de amar, muchachos. Me llevo a casar. Yo necesito mantener mi ilusión intacta. De 10 hombres... ¡Quítenlo, quítenlo! 7 tienen virus de papiloma humano. A ver, déjame ir contando aquí en el foro. ¿Sí? ¿Yo? Se me hace que es tu papá. Sí. Sí, mi modo. No, tranquilo, una pomadita. ¡Sí!